Que esta será la última vez siempre nos decimos Pero como olvido lo que ya es de madrugadísimo Muchos me dicen que me le de ese amor prohibido Apagamos el celular y estas ganas la aprendimos Porque tenemos química siempre que se da Un factor común es la misma complicidad Con otro te toca dormir, yeah Pero me pertenece a mi, yeah Porque tenemos química siempre que se da Un factor común es la misma complicidad Con otro le toca dormir, yeah Pero me pertenece a mi, yeah Duermes con el, pero eres mía pensando en mi con el amanecía Y es que yo si cumplía con las cosas que no te hacía Yo si te agarré por el pelo te jalé, yeah, yeah Bien yo te traté pero en la cama te maltraté, yeah Ella te pinchea cuando conmigo se queda, se queda Tú siempre la velas, pero ella fría se la juega Ella te pinchea cuando conmigo se queda, se queda Tú siempre la velas, pero ella fría se la juega Porque tenemos química siempre que se da Un factor común es la misma complicidad Con otro te toca dormir, yeah Pero me pertenece a mi, yeah Gracias, que Dios te bendiga Y bien Y bien Ya estoy con los pelos que parezco loja Pero no importa Que pase el desgraciado Demorado Indicante Y no Indicante 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 Ma' mas' Mi 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 Cuando lo hacemos del mundo no perdemos No nos cansamos, ya vamos pa'l tercero Cuando lo hacemos del mundo no perdemos Compartir tus labios, baby, yo no puedo Baby, yo no puedo A tu, a tu, a Porque tenemos A tu, a Porque tenemos 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 Here, right now Tic, 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 tic Tic, tic, tic ¡Suscríbete al canal!